He soñado toda la semana Con la primera vez que me perdí de casa Hace cinco años todo era eterno Yo sé que tengo y la memoria prende el fuego Y sus causas encendiós y que caigan no Te has volvado al cielo sobre un vaso y el arroz Se ve los ojos y después tenia sangre Las cicatrices te acompañan pareciente Va creciendo junto al resto del cuerpo De agudiendo que no ponemos miedos Ya desce en el misterio de esperar su caño Ya vení atrás y quedé directo desesperado Porque sus ilusiones es cuando estamos soñando Nadie ha dejado En una tarde ¿dónde estoy? ¿a dónde vaya? ¿dónde está? 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 No, no, no. 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 No, no.